En Noticias 1 esta noche, hay dos nuevos casos probados de gripa tipo A en Colombia, revela ministro de protección. Autoridades sanitarias no dirán en qué ciudad están los afectados. Uno de ellos fue contagiado en Florida, Estados Unidos. Atentado en Cali contra testigo clave de falso positivo. Horas antes del ataque, familia de la víctima había denunciado en Noticias 1 que el caso iba a la impunidad. Demandarán nulidad de decisión que otorgó zona franca a terrenos en los que tienen intereses los hijos del presidente. El martes, el Senado debatirá sobre el negocio millonario de Tomás y Jerónimo Uribe. Por ataques de las FARC hoy, presidente descarta autorizar mediación de padre y senadora para la liberación del cabo Moncayo. Siete militares murieron en combates con las FARC en Nariño. No cumplen normas sanitarias y refrigerios escolares otorgados en polémica licitación en Bogotá. Cientos de muertos civiles en Sri Lanka en bombardeo contra jefe guerrillero. En los deportes con Germán Arango. Cúcuta venció a Medellín en partido de cierre de la jornada. Tolima y Boyacá Chico son líderes. En Top Secret, carta de Sabas Pretel al procurador podría enredar al secretario general de la presidencia. ¿Y qué tal esto? En problemas, congresista que estuvo siete años secuestrado por no pagar los bonos de la seguridad democrática.